Una causa perdida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Allí extendiste tu mano Y me levantaste Para cerrar las heridas Que con tu amor me sanaste Mal agradecido Fuera yo Si a mi Cristo dejara Qué cobarde Fuera yo Si de aquí me regresara Ya estoy a medio camino De la jornada Para llegar al hogar Donde será mi morada Perdona Señor Jesucristo Soy desobediente Y quiero expresarte Con cantos Lo que mi alma siente Quiero decir que tú sanas A toda la gente Has transformado mi vida Ahora soy diferente Mal agradecido Fuera yo Si a mi Cristo dejara Qué cobarde Fuera yo Si de aquí me regresara Ya estoy a medio camino De la jornada Para llegar al hogar Donde será mi morada ¿Dónde será mi morada? Donde será mi morada Gracias.